hola qué tal amigos cómo están mis cras bienvenidos el día de hoy soy jose iguera ya me conocen no es si no estás suscrito suscríbete dale ahí donde dice suscribirse deja tu poderoso like si te gusta este contenido si te está gustando el torneo si te gustan mis partidos mis narraciones deja tu pulgar arriba apóyame con un like de verdad la mayoría siempre viene a comentar a mirar y nunca dejan un like nunca pido like pero hoy sí quiero la y vale ojo jornada número 3 del torneo de youtuber no jugamos el liderato del grupo vea si ganamos nos quedamos con el liderato si perdemos no vamos a decir porque no quiero perder no quiero perder y termino perdiendo como no ya jugado con lugu y nunca le he ganado es curioso nunca le he ganado pero hoy puede ser no hoy puede ser jugamos de más con la selección así que con la selección no se juega así que nada mis cras quédense hasta el final habrán saludos y recuerda manito arriba chao bienvenidos a este compromiso el día de hoy jose iguarán lugu se juega se juega la segunda fecha del grupo b se juega también en este partido el liderato del grupo b empiezan a robar las emociones roba juan guillermo cuadrado inmediatamente le va a pegar al cuadrado le va a pegar cuadrado le va a pegar cuadrado lo comió se lo comió y se venía el primero iguarán y el que no lo hace lo vea si sale jugando lugu la pelota para el lerma lerma tocando para el tigre el tigre que viene pierde con bandai sale jugando muy bien ahí está borja tú tranquilo dice borja la pelota para davison davison que la ha tirado correr al tigre el tigre que va el tigre va tu 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 tranquilo dice arna dobi así creo que es vale ahí está jame rodríguez que corta la pelota con ramel tocando en corto para ojo que hay faltita y hay falta que pasa señor juez cobro desde la mitad del campo se viene el davison sánchez para efectuar ese cobro la pelota en corto para stefan medina que le pega un jugador se va a la banda roba juan guillermo cuadrado logra controlar la cambia de frente el balón para lucho díaz guajiro la pelota para edwin cardona cardona para el tigre el tigre el tigre el tigre el tigre ojo que se barra el tigre sale varán jugando es el andrés messi 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 la pelota para quien para aquí andras corta jame perfecto balón para quien para juan guillermo cuadrado para el tigre el tigre para cuadrado de nuevo el cuadrado gol de colombia juan guillermo gol de colombia juan guillermo cuadrado mi negro como le pegaste esa pelota gol de colombia y sale inmediatamente el balón desde el medio campo sale a favor del conjunto colombiano bandai rodríguez colombiano lerma jefferson jefferson por el medio la pelota para jame rodríguez el nuevo creador si papá la pelota para guillermo autor del primer gol y del único tanto lo que se viene al centro la pelota para quien para el tigre se salva impresionante a tajabón sale jugando de kiliar en vape cambia de frente vamos a ver controla muy bien ahora lucho día la pelota para juan guillermo cuadrado para el tigre ahora si se viene con el tigre cantalo papá cantalo cantalo lazo gol de colombia el tigre que nos pone a rugir a todos se prende la fiesta el gol 2 a 0 apenas apenas el minuto 37 en este partido se juega el primer lugar el primer lugar del grupo veanra con el centro corta medina muy bien stefan la pelota para juan guillermo cuadrado que ve correr a lucho tirar pase largo para lucho día prende la moto lucho chao papá ahí va lucho 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 se mete el tigre por el medio lucho tigre brazo de colombia robame el robame el robame el robame el robame el falcao garcía samario goleador de raza goleador 2 anota el segundo en su cuenta el tigre ramel y el tercero para colombia nos vamos al descanso con un 3 a 0 a favor del conjunto colombiano ahí están las modificaciones por parte y parte de los clubes ahí está jefferson juan guillermo la pelota para muriel que recién ingresado ese james rodríguez tocando la puerta para quien para jefferson lerma se vuelve un tantico lerma tocando para edwin edwin buscando a lucho de nuevo lo encontró pierde la pelota lucho sale muy bien saque de banda a favor del conjunto colombiano ese es joan mujica tocando el balón corto para lucho día puede cambiarlo de frente no sigue lucho se mete lucho se va a volver lucho se volvió lucho pone el pase para quien para james rodríguez le paga de ahí papá le pego james pega un hombre de james golazo hatrín del tigre romel falcao garcía pone el cuarto para colombia y el tercero en su cuenta goleadora tenemos goleador tenemos goleador parrato goleador histórico de la selección 37 tantos con la tricolor ahí está lerma sale jugando muy bien la pelota para el tigre ojo que se puede venir el otro la pelota larga para muriel prende la moto muriel se puede muriel cambia de frente muriel para quien para lucho lucho para el tigre el tigre con un cantico la pelota para lucho lucho que le puede pegar se viene el de lucho se viene el de lucho muy bien sale jugando el defensa la pelota para Antoine Griezmann Griezmann que la saca no quiere ser nada el balón la pelota para quien de Bronco un minuto 66 ese es Neymar Junior brasileño se va Neymar Neymar por la banda sale Neymar sigue Neymar banda banda Neymar se puede meter el centro al área tú tranquilo y Salisson Becker sacando la pelota manotazo sale Davison Sánchez pega un jugador sale Edwin Cardona la pelota para quien para el tigre corta James Rodríguez muy bien sale jugando muy bien Neymar Junior le puede perder ahí se puede venir el primero lucho el primero golazo Neymar Junior anota un gol el gol que les da no no hay esperanza en este partido pero bueno Neymar acabo de anotar un tanto como como para decir al menos hicimos uno ahí está Alfredo Morelos la pelota para quien James Rodríguez sale Luis Díaz y entra Alfredo Morelos oh que se fue Luisito Muriel Luisito Muriel Luisito Muriel con el centro para quien para Casierra lo votó Casierra James Rodríguez Casierra gol Casierra gol Casierra gol Casierra gol el segundo Casierra en este torneo el primero en este partido Mateo Mateo Casierra siempre apareciendo al final si señores ojo que prende la moto quien ese fue ojo que hay una faltica ahí contra Alfredo Morelos contra el Búfalo Morelos número 21 el seleccionado colombiano James Rodríguez viene con el centro le puede pegar de ahí James se tiene confianza si señor le pega el arco tú tranquilo sale jugando el portero ahí está Bison y se viene el gano de Colombia ojo que lo va a pitar el hábito hay una posición adelantada de Mateo Casierra si señor clarísima está adelantado como por 70 hombres ojo que se viene el saco largo el portero James Rodríguez que corta muy bien la pelota para quien Casierra Casierra para quien para Morelos 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 que la cambia para Lucho Díaz perdón Muriel ese es Casierra Casierra para quien para Morelos Morelos que no logra encontrarlo minuto 90 se va a acabar esto si señor acábelo señor juez acábelo James Rodríguez el final del partido acaba de ganar el conjunto de Colombia el seleccionado colombiano administrado por José Iguarán y ojo con esto ojo con esto un solo disparo al arco de Lugu y esto vuelve a demostrar el excelente trabajo defensivo del conjunto colombiano bueno parceros terminó el partido partido reñido esto demuestra de que no necesitas una plantilla cartas negras para sacar la diferencia la verdad no pensaba que iba a sacar un partido tan abultado de verdad diganme ustedes que piensan aquí en los comentarios recuerden que el siguiente partido es contra Deyose mi archirrival número uno así que con este partido nos ponemos líderes del grupo la verdad quería quedar líder del grupo pero no pensé de verdad que iba a ganar por tanto obviamente salgo con la intención de ganar en cada partido en este partido se nos dio la oportunidad y por mucho se nos dio la oportunidad como podemos ver parceros así que nada a seguir dándole con la selección también vemos que Manuel solo disparó una sola vez al arco como ya dije ahorita que terminó el partido al principio del gran esfuerzo ofensivo que se hace para evitar los goles porque si no recibimos goles en contra vamos bien lamentablemente en este partido recibimos un gol pero yo hice 5 así que bueno a goles a cargo de Juan Guillermo Cuadrado 3 de Radamel Falcao y uno de Casierra a pases de Falcao una asistencia cuadrado una Díaz hizo una y James Rodríguez una asistencia que fue el último gol el de Casierra y nada parceros vamos con los saludos bueno parcerito vamos a saludar aquí a los parceros que comentaron esta encuesta que les hice bueno el 77% dijo que ganaba yo hasta el momento que estoy grabando esto ¿no? posdata la selección no le tema cartas negras y digo yo vamos a saludar aquí a Buddy Andrés Adri Android perdón Beat Android Manuel Blood saludos para Panda tomando jugo saludos para Gamers DLS Ajax Cortua Ezequiel Cuellar y Juan David ahora suscríbete para que te puedan aparecer las publicaciones de la pestaña comunidad porque si no estás suscrito no te van a aparecer parcero vamos a saludar a esta gente también esto de acá esto de acá saludos para Juan Carlos Ruiz que me avisó que había puesto el post mal entonces lo corregí muchas gracias saludos para Brian J7 quien más Eder Jiménez Guillermo DLS y Ezequiel Cuellar de nuevo recuerda que si tú quieres ser saludado comenta comenta deja tu comentario que yo siempre saludo siempre respondo todos mis comentarios también oíste así que nada chao chao gracias por ver